El pegalón del sur, Guillermo César Mendoza Malpartida, tiene una vida totalmente distinta a la de su víctima. El taxista César Guillén, que no nació en cuna de oro como él, ni creció en un barrio ficho como el de Remanso en La Molina, tampoco pudo gozar de viajes de placer como el de su victimario, que viaja desde 2002, es decir, desde que tiene 5 años, acumulando 12 países como destino turístico, siendo el último Argentina. Según un informe de la revista Hildebrand en sus 13, Guillermo César Mendoza Malpartida estudió en el Colegio Newton, uno de los más caros de Lima, y luego ingresó a la Universidad de Lima. Estudios que sus padres Guillermo Mendoza Farfán y Milagritos Malpartida Maurici, ambos dueños de algunas inmobiliarias, podría solventar. Una familia aparentemente feliz, como lo vemos en el matriz de su prima en 2017. Guillermo y su padre eran muy unidos y posaban en una revista ficha, en un evento de Audi. Pero tuvieron que alejarse cuando su papá fue denunciado por estafa, siendo acusado por supuestamente haberse apropiado de una suma millonaria. Incluso se ha pedido su extradición, como lo publica el diario El Peruano. El pegalón, y bien cumplió la mayoría de edad, empezó a figurar en las comisarías. En 2014, ocasionó un choque con daños leves, cuando conducía el auto Honda de sus padres, y ocho meses después, volvió a agarrar otro tití de sus viejos. Esta vez, un Audi Q3, que a la altura de la avenida Raúl Ferrero, chocó contra otro vehículo. Según la revista El Chato Gildebrandt, su abogado se acercó a pagar mil ochocientos cocos, para que no haya arroches. Guillermo, a sus veinticinco años, es dueño de un estacionamiento y un depósito, en el mismo edificio donde vive su mamá, en Chorrillos. Además, le pertenece estos dos autos deportivos de la marca Audi, de color gris y plata, valorizados en cuarenta y cinco mil cocos cada uno. Además, tiene una moto Ducati roja, con un precio estimado que supera los sesenta mil soles. Y eso no es todo, porque comparte con su hermana Mariana, la misma que lo denunció hace tres meses por pegarle, este vehículo de alta gama, de la marca inglesa Aston Martin, de color azul, que vale más de cien mil dólares. Todo un lujo para este muchachito. Quizás por esa experiencia manejando fierros, le dieron su chamba de vendedor de autos de la marca Porsche, viviendo sus días sin frenos, que por poco, casi le cuesta la vida a un inocente.